Bueno, Nora, acaba de colocarse la vacuna. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo sintió? En verdad que para mí ha sido un gran logro de la salud pública el haber accedido al derecho a esta vacuna y viniendo de un prestigioso centro científico. Así que estoy muy contenta y espero que toda la gente pueda acceder a este derecho. Muy bien. Bueno, ¿y la logística cómo la viviste? ¿El orden? Impecable. Muy bien. Muy bien. Todo muy ágil y claro. Y bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y cómo estás viviendo este tiempo? Más que nada el 2020, cuando todo comenzó y le intriga. ¿Cómo lo viviste vos, tus pacientes? Es un periodo muy duro, de mucha incertidumbre, donde las turbulencias, la inseguridad y el miedo predominó. Esto ha dejado una secuela importante en lo psíquico, en lo afectivo, en lo social, en lo laboral. Y esperamos que de a poco se vaya reconstruyendo el tejido social y las oportunidades de mejorar y superar esta durísima etapa. Bueno, Norma, ya que estamos acá, aprovechamos para que nos des un consejo a toda la sociedad cómo seguir atravesando este momento de incertidumbre, de miedo. Lo primero, valorar que haya disponibilidad de vacunas e irse reintegrando paulatinamente a la vida normal, pero aceptando la realidad que esta pandemia es mundial, no es solo nuestro país, y que ha dejado una huella que va a llegar un tiempo en tramitarse. ¿Por qué? Porque en realidad abarcó todos los ámbitos de la vida humana. El biológico, el psicológico, el social, el laboral, las relaciones humanas, los vínculos con el ambiente, con todo. Entonces, lamentablemente, tenemos que aceptarlo y partir de la aceptación a la elaboración de este proceso. Pasa que la sociedad y parte, gran parte de la sociedad, por el dolor y el impacto, tiende a negar lo que realmente sucede. Entonces, es obra de todas las instituciones de impartir conciencia, de abrir caminos para aceptar y para ir transitando como se puede este periodo. Y no negar la realidad y sobrevolar y poniendo en riesgo a los demás y a nosotros mismos. Entonces, creo que eso sería tomar conciencia, aceptar, elaborar, procesar y continuar paulatinamente con lo que se vaya pudiendo lograr. Bueno, ahora es esperar la segunda dosis, ¿no? Sí, 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 sí. Espero cada vez pueda tener más gente al acceso a esta vacuna. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muy amable, gracias.